Nosotros hemos construido en Santa Fe la central San Martín, la central Brigadier López en Santo Tomé, San Martín en Arroyo 6 con Timbúes, y ahora estamos construyendo vuelta de obligado también en Timbúes lo que vamos a verle dotado a la provincia de más de 2.000 megavatios en el curso de nuestra gestión de 10 años, esto va a ser a fin de este año. En los últimos 50 años no se había hecho ninguna central eléctrica al norte de Rosario en la provincia de Santa Fe, la empezó el presidente Kirchner y la inauguró Cristina, que es la central Santo Tomé en la provincia de Santa Fe. Esto habla a las claras de la vocación industrial de este gobierno nacional, porque la energía es el elemento fundamental, es la herramienta fundamental para que ustedes como dirigentes políticos impulsen el desarrollo industrial de Santa Fe. Este plan más cerca, y todos los planes de infraestructura que lleva adelante el gobierno nacional, los hace sobre la base del crecimiento permanente de la infraestructura, pero una infraestructura con nombre y apellido, con lugar y fecha, con la cara del intendente, del presidente de comuna y de la gente, que como decíamos antes, es la que tiene la preocupación. No, la agenda, la agenda no se maneja con agenda, se maneja con expectativa, con esperanza, con necesidades. Ahí está Cristina, que es la que ha dado respuesta a todos estos interrogantes y a todos estos problemas durante estos años, y es la que lleva y empuja y pelea por la industria nacional, como lo hizo nadie en la Argentina en los últimos 50 años. Veíamos hoy en los diarios, dice, en enero la Argentina batió todos los récords de consumo de electricidad. ¿Y saben por qué dicen el Clarín, la Nación, el cronista, ámbito? Dicen, porque hizo calor. No porque el gobierno construyó 12.000 megavatios desde el año 2003 en adelante. Por eso en la Argentina hubo récord de consumo de energía porque Néstor y Cristina invirtieron en centrales, no porque hizo calor. También hoy veíamos en los diarios en relación a las comunicaciones que las empresas no quieren invertir en 4G en la Argentina porque ARSAT ha recuperado para todos los argentinos el 25% de la frecuencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El proyecto de las grandes compañías telefónicas era saturar de servicios un área de muy pocos kilómetros cuadrados pero con una altísima densidad de celulares. Entonces, acá íbamos a tener 4G con el proyecto que venía y en Jujuy nos íbamos, o en Ceres, nos íbamos a comunicar con señales de humo. Esta es la cuestión. Por eso el Estado retoma la estrategia de este sector del espectro que ni siquiera es nacionalizado, sino que vamos a ser mayoristas y vamos a hacerlo a través de empresas locales, cooperativas, en fin. Todas las empresas pequeñas y medianas que estén dispuestas a vender el servicio en el interior lo van a poder hacer con la marca Librear. Lo que vamos a tener nosotros es nuestra marca y fijar la pauta y el horizonte de qué es lo que queremos iluminar. Y si no a cualquiera que vaya de acá, le digo, párese en la quinta avenida de Nueva York, en cualquier lugar y vea si tiene en su celular, en su smartphone, más velocidad de internet que la que hay acá. Y es mentira, no hay.